No, te estoy filmando Hola, Nuno, ¿me escuchás bien? Hola, hola, sí estoy, ahí te estoy bien, escuchando Sí? Bueno, genial, llamá al próximo, vale Sí, sí Llamá al próximo número Hay dos altos, llámame o le hiciste a diferencia Ah, será que el con fue lo importante? Y siempre salió